¿Qué tal amigos? Sean nuevamente bienvenidos a este canal. En esta caja viene el Score Mini 2, un gimbal con seguimiento artificial sin necesidad de ninguna aplicación. Y esta función nos va a servir cuando estemos grabando solos y muchas cosas más. Y en este video lo vamos a revisar a fondo. Así que empecemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Este gimbal tiene un peso de 820 gramos y tiene una capacidad de carga útil de 1.2 kilos, haciéndolo muy versátil a la hora de estabilizar cámaras de acción, smartphones, cámaras APS-C y mirrorless. Adicional a eso cuenta con una batería de 2.500 miliamperios que nos dará una carga útil hasta 10 horas. Siguiendo con los botones que se encuentran en este sector, nos encontramos con el famoso botón de trigger, que lo tienen prácticamente casi todos los jimbals. Cuando nosotros presionamos 3 veces sobre este botón, vamos a entrar en el modo selfie y al presionar nuevamente 3 veces saldremos de dicho modo. Y si nosotros presionamos 2 veces el botón de trigger, vamos a recentrar nuestra cámara, quedando en la posición inicial cuando se enciende el gimbal. Y si cuando estamos operando el gimbal, nosotros dejamos presionado este botón, entraremos en el modo de bloqueo, es decir, que la cámara va a quedar en una sola posición, así nosotros movamos el gimbal en cualquier dirección. Esta pequeña rueda que vemos aquí, junto con este botón que se encuentra a este lado, son los botones multifunción y para que este botón funcione dependerá de este. Con este botón nosotros podemos controlar el enfoque de nuestra cámara siempre y cuando sea compatible con el gimbal, al igual que el objetivo que estemos utilizando. También vamos a poder controlar el paneo de nuestro gimbal y el enfoque cuando estemos utilizando el smartphone en la aplicación Feiju On. Por defecto viene para controlar la inclinación de nuestro gimbal. Y si giro dicho botón, vamos a ver que nuestra cámara se va a inclinar. Y al presionar una vez este botón, voy a poder controlar el otro eje de mi gimbal. Y si presiono nuevamente, voy a poder controlar lo que es la inclinación de este eje. En este costado nos vamos a encontrar el botón de F1 y en el otro costado nos encontraremos el botón de F2. Al presionar dos veces el botón de F1, vamos a entrar en el modo vertical o modo retrato. Y para salir de este modo, también presionaremos dos veces este botón. Y si nosotros dejamos presionado el botón de F1, vamos a activar el control de seguimiento por inteligencia artificial, que más adelante lo veremos. Y con el botón F2, vamos a utilizarlo para desbloquear y bloquear la pantalla. Al presionarlo, una vez bloquearemos la pantalla, evitando así que por error nosotros movamos alguna configuración que ya le tengamos al gimbal. Y al presionarlo, nuevamente una vez vamos a desbloquear dicha pantalla. Este es el joystick. Con este joystick, nosotros vamos a poder controlar el movimiento de los ejes de nuestro gimbal. Y operar el joystick en este gimbal te da una sensación bastante agradable, porque los movimientos que se pueden lograr son bastante fluidos. Adicional a eso, cuando entramos al menú de configuraciones, ya sea desde la aplicación o desde el display que tenemos aquí, nosotros podemos controlar la velocidad con que este joystick se desplace en cada uno de los movimientos. En la parte frontal de nuestro gimbal nos vamos a encontrar con el botón de obturación. Este botón nos va a permitir iniciar y parar una grabación, capturar fotografías, siempre y cuando la cámara esté vinculada al gimbal. Y realizar la vinculación es bastante simple. Nos vamos a ir al apartado de Bluetooth de nuestro gimbal, lo encendemos, posteriormente la cámara que tengamos debe tener conexión vía Bluetooth. En este caso, la GoPro, al encenderla, nos vamos a configuraciones de Bluetooth, agregar una nueva configuración, esperamos a que aparezca la cámara en nuestro gimbal. Le damos vincular y quedará listo para que nosotros podamos controlar el inicio y fin de nuestras capturas con nuestro gimbal, sin necesidad de ir directamente a la cámara. Y hasta ahora no he tenido ningún problema con esta vinculación vía Bluetooth con la cámara Sony ZV-E10, con la GoPro 12 y con mi iPhone 15 Pro Max. Pero si usted desea saber con qué cámaras es compatible, en la descripción del video te voy a dejar la lista de compatibilidad de este gimbal con las cámaras que hay en el mercado, según el fabricante. Este botón que se encuentra debajo del botón de captura es el botón de los modos. Y al presionarlo, vamos a entrar en cada uno de los modos de este gimbal. Esta función de los modos también la podemos controlar desde el display de nuestro gimbal. Dándonos una gran versatilidad y facilidad a la hora de operar este dispositivo. El primer modo por defecto que trae este gimbal al encenderlo será el modo PF, que nos permitirá realizar seguimiento en paneo horizontal. Y al presionar nuevamente el botón de mode, vamos a entrar en el modo PFT, que la cámara va a realizar el seguimiento en forma vertical y en forma horizontal. Y al presionar nuevamente entraremos en el modo PFB. En este modo, la cámara realizará el movimiento que nosotros hagamos con el gimbal. Los dos siguientes modos no los vamos a activar directamente desde este botón. Si lo podemos hacer directamente desde la pantalla, el primero de ellos, que será el modo Look, será dejando presionado el botón de trigger. La cámara quedará en la misma posición, así yo mueva el gimbal en diferentes direcciones. Y para entrar al modo de Inception o de Rotación Automática, como lo llama Fade G-Tech, y vamos a presionar en el display en el ícono de escenario. Y allí vamos a seleccionar Rotación Automática. En este instante, el gimbal se ubicará con la cámara en posición hacia arriba. Nosotros ya lo podemos sostener de esta manera y podemos presionar en la pantalla la dirección hacia donde quiera que el gimbal haga este movimiento. Este modo Inception o Autorotación cuenta con dos funciones. La primera nos permitirá escoger entre una rotación a la derecha o una rotación a la izquierda. Y la segunda es que nos permitirá escoger entre una rotación infinita a la derecha o una rotación infinita a la izquierda. Y una de las grandes ventajas que tiene este gimbal en este modo es que nos va a permitir escoger la velocidad del giro en el movimiento de autorotación. Y en este modo Inception o Autorotación, Fade G-Tech lo hace al estilo de los jimballs profesionales. Es de los pocos jimballs que permite el modo Inception sin necesidad de estar moviendo el joystick. Simplemente tú entras en ese modo y automáticamente él empieza a rotar hacia el lugar que tú desees sin necesidad de estar tocando otras cosas. En este apartado, una manito arriba para este poderoso gimbal. Este que vemos aquí es el sensor de inteligencia artificial. Nos va a permitir hacer tracking con cualquier cámara sin necesidad de utilizar una aplicación. Esta es una de las grandes novedades que ha incorporado Fade G-Tech en sus jimballs y la verdad que lo hace bastante bien. Y para activar esta función lo podemos hacer desde la configuración de nuestro jimball en el display. Nos ubicamos hasta donde dice Más y luego activamos el AI Power. Y una vez lo tengamos activo, nos va a aparecer un LED de color rojo que solamente para ponerlo a funcionar debe ser a través de gestos. Y uno de estos gestos es el OK. Cuando nosotros realizamos este gesto, el jimball va a empezar a realizar tracking colocándose el LED en color verde. Y si nosotros queremos parar el tracking, debemos realizar nuevamente el mismo gesto y posteriormente el LED se colocará en rojo. Y para nosotros cambiar el encuadre debemos realizar este gesto. Posteriormente nos posicionamos y activamos el tracking. Aquí pueden observar cómo es que hace el tracking este dispositivo. El rango de traqueo o tracking que permite este sensor de inteligencia artificial será eficiente hasta los 15 metros. Después de esta distancia ya empieza a perdernos este sistema. Pero de igual manera esto es un rango de distancia bastante bueno cuando uno no cuenta con alguien quien le haga este tipo de tomas. Feijitesh también vende accesorios adicionales para este jimball. En este caso nos vende una pequeña luz magnética imantada la cual podemos recargar. Y es ideal cuando nosotros estemos grabando en condiciones de poca luz y también nos podrá servir como una luz de relleno. A esta pequeña luz le podemos graduar tanto la intensidad como los grados Kelvin. Es un accesorio bastante interesante como complemento para este jimball que también se encuentra en la versión kit. A esta altura te podrás estar preguntando qué tan buena es la estabilización de este jimball. Pues bien, aquí te voy a compartir algunos ejemplos que he realizado utilizando este dispositivo con mi iPhone, mi GoPro y con mi cámara Sony ZV-E10 para que seas tú actuando como juez determinando qué tan buena es la calidad de estabilización de este dispositivo. ¡Gracias! 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 Este jimball lo podemos operar con dos aplicaciones. Una que es propia para operar las funciones del jimball como lo es la aplicación Feiju Scorp y una vez vinculado nuestro jimball con esta aplicación nosotros podemos controlar prácticamente todas las funciones del jimball. podemos elegir la configuración para el botón F1 y F2 también podemos actualizar el firmware del jimball en mi caso básicamente utilizo esta aplicación es para controlar la fuerza de los motores y también para estar pendiente de las actualizaciones porque prácticamente el resto lo hago directamente desde el jimball y esto es un punto a favor si no quieres estar utilizando aplicaciones. La otra aplicación que tú puedes utilizar con este jimball que te va a servir solamente cuando estés operando el teléfono es la aplicación de Feiju On. Esta aplicación la puedes utilizar para realizar trackeo, para realizar timelapses, para realizar todo tipo de opciones y efectos que esta aplicación nos incluye. Las ventajas de utilizar la aplicación Feiju On cuando estemos estabilizando con nuestro smartphone es que vamos a poder tener control al enfoque desde el botón multifuncional y si no quieres instalar esta aplicación no va a haber ningún problema. Mientras tengas vinculado tu jimball al smartphone vas a poder controlar cualquier aplicación de cámara que tengas instalada en tu teléfono. Eso sí, quedando limitados solamente a controlar el botón de obturación ya sea en el modo de cámara o en el modo de foto. El enfoque lo vamos a perder. Pero de igual manera esto pasaría a un segundo plano si es que en realidad a nosotros nos interesa grabar de manera profesional con un smartphone utilizando aplicaciones de terceros que nos va a permitir capturar con un color plano para posteriormente editar. Y esto es algo que debes tenerlo muy presente que con la aplicación Feiju On no lo vas a lograr. Y bien amigos, aquí terminamos el revisado de este Score Mini 2. Es un jimball con muy buenas especificaciones un 4 en 1 que nos va a permitir estabilizar cualquier tipo de cámaras hasta 1.2 kilos. Esta versión trae funciones bastante interesantes como el seguimiento a través de inteligencia artificial permitiéndonos realizar tracking con cualquier tipo de cámara sin necesidad de utilizar una aplicación. Otra de las grandes características que me gusta de este jimball es el movimiento de autorotación. Podemos hacer el modo Inception sin necesidad de estar toqueteando el joystick de un lado para otro. Simplemente escogemos la configuración que nosotros deseemos y nos dedicamos a realizar las capturas. Esto es un punto a favor que esta compañía hace rato lo viene trabajando en sus jimballs. Y gracias al bloqueo que tienen todos sus ejes este jimball es muy fácil de transportar y nos cabe en cualquier maleta. La estabilización como pudimos ver en el transcurso del video es bastante buena. La fuerza de los motores y los logaritmos de estabilización que este dispositivo tiene lo hacen muy premium. A este jimball le he visto dos cosas que pueden mejorar. Una para una futura versión que esta mini luz al adaptarse en el jimball la podamos encender directamente con un botón y no desde el botón de la mini luz. Y la otra, el uso de dos aplicaciones para poder operar este jimball. Pero esto es bastante relativo. Sinceramente no utilizo la aplicación de jimball para operarlo. Solamente para estar pendiente de las actualizaciones del firmware. De resto, todo lo opero gracias a este display tan espectacular que le han incorporado y nos permite configurar prácticamente todo. En la descripción del video te voy a dejar el link de compra de este producto por si quieres echarle un vistazo. Y si has llegado hasta aquí y este video te ha gustado regálame una manito arriba. Sígueme en mi red social de Instagram. Allí podremos interactuar de una manera más rápida. Y suscríbete a este canal y dale click en la campanita para que te avise cada que suba un nuevo contenido. Y les deseo un excelente, feliz año 2024 a usted y todos sus seres queridos. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.